Mochileros, buenos días. Iniciamos nuestro viaje en Atlanta. Tenemos un nuevo integrante. Hola, buenos días a todos. Mi cuñado y tocayo, Luis. Está iniciando su viaje de mochilero con nosotros. Gaby y los Luises. Es muy temprano para esto, insisto. Pero vamos a darles un pequeño intro de cómo funciona el aeropuerto de Atlanta. Es el más grande del mundo hasta agosto del 2019. Y todavía falta un mes para que el de Beijing esté terminado y sea el más grande. Pero por el momento es el más ocupado del mundo. Vamos a ver cómo hacemos esto. Vamos a Colombia. Y es cuando haces un transborde en Fort Lauderdale, Florida. Estamos en Casabana. Aquí ordenamos un desayuno que se llama Casabana Breakfast. Concluida de dos panqueques, un par de tostadas de pan que te dan tu mermelada por si gustas. Viene con huevo a tu gusto. Puedes seleccionar entre jamón o tocino. En este caso, como pueden ver, yo seleccioné jamón. También viene con miel para tus pancakes. Los pancakes se ven muy ricos, muy esponjaditos. Y ahorita vamos a ver qué tal está este desayuno. También tenemos ahí por un ladito un café cubano que se llama Cortadito. Bienvenido a Colombia. Creo que será un proceso algo manual. Luego hay gente aquí. En Mochileros ya pasamos migración y pasamos aduanas. En migración me hicieron algunas preguntas. Está el link al video abajo de qué preguntas te hacen. Y para declarar lo de aduanas no nos preguntaron nada. Nos dejaron pasar normal. Entonces estamos ya en Cartagena. Como consejo, esta es la sala de partidas. Si no quieren cambiar este dinero, aquí están los cajeros. Vénganse hasta el fondo y en ese cajón están ahí los cajeros. Y ahí sacan efectivo usando tarjetas. Al día de hoy, 9 de agosto de 2019, un dólar vale tres mil trescientos pesos colombianos. En Mochileros estamos en el centro ya de Cartagena, en la plaza Santo Domingo. Está muy padre. Y este es el hostal donde nos vamos a quedar. Es el Bourbon Street. Y bueno, vamos para adentro. Alrededor de 11 o 12 dólares por día. Estamos compartiendo habitación con más chavos. Pero es muy recomendable este hotel. Hay un bar arriba. Vamos a ir a México. Te les enseño mi habitación. En la camita. Bien. Aquí les vamos a estar cuatro días. Eso no. Bienvenidos a Cartagena. Hola. Vamos a buscar que comer. Llegamos muy hambrientos. El vuelo llegó tarde. JetBlue. Nada más JetBlue por hacer la primera experiencia. Ya pienso que pasó la prueba. Pero ahorita vamos a buscar que comer. Y ahorita les contamos que tal. Cartagena de Indias parece detenida en el tiempo con sus adoquines, sus calles y sus plazas coloridas. Desde su fundación en 1533, la ciudad no ha cambiado mucho dentro de sus murallas. Basta con recorrer un poco sus calles o andar sus plazas para sentirse transportado en el tiempo. Esa magia caribeña que hace que el tiempo se detenga. Chileros, estamos en la cebichería en Cartagena. Bueno, vamos a cenar. Yo todo el día no hemos dormido. Es un ceviche de calamar al coco de limón. Aquí tenemos un ceviche. Este, que se llama ceviche mixto. Y lo hacen con, pues, obviamente un poco de limón. Y lo ponen pimienta y pernil y un poco de menta y enhorabuena. Este es muy bueno. Y tiene pescado, camarón, calamar, pulpo. Y te lo comes con esta tosadita. Sí, parece que está caliente, pero es frío. No sé cómo explicarlo, pero está bueno. Y un poco de cebolla fresca. La ciudad amurallada me recuerda mucho a mi pueblo. La tranquilidad que ofrece me hace recordar los domingos cuando bajabas a la plaza a comer nieve y a jugar por las tardes. Los chiles estamos explorando. Se llama Las Bóvedas aquí. Está enfrente de playa Las Bóvedas y eran antiguos clavozos. Y ahora están convertidos en... Están convertidos en tiendas. Vamos a ver un café colombiano. Auténtico. Con un jeep. Por los amantes del jeep. Y está. Vamos de regreso al hostal para refrescarnos un poco. En el hostal conocimos a Álvaro, un viajero argentino que nos dejó probar el tradicional té de mate que se toma en la Patagonia. Probando té de mate. Bueno, pero tú tienes que explicarlo, ¿no? Y bueno, ¿te gustó o más o menos? Es bastante amargo. Bueno, hola. Acá estamos probando un mate bien argentino. Mate amargo con hierba y agua tibia, medio caliente. ¿Te quemaste la lengua o no? No. ¿Quieren probar? Pruebe. Me recuerda a especias de cocina, ¿no? Ah, sí. Especias de cocina. Como este... Como el perejil seco, ¿ves? Donde lo pones. Lo tengo de los puertos, ¿verdad? Si tomo dulce, la mente. Es menos común, pero también si tomo dulce. I'm scared. Cuesta acostumbrarse, cuesta acostumbrarse. Hay varios chicos que van de otros lugares que... al principio les cuesta, pero después se termina acostumbrando a tomar. El hostal nos regaló algunas cortesías para Elvisa Cartagena y fuimos a divertirnos y a ver la vida nocturna de la ciudad. Vida nocturna en Cartagena y a ver la vida nocturna. Se LO STROCA ¡Suscríbete al canal! Los vamos a sacrificar por ustedes y vamos a hacer un Cartagena, vida nocturna. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal, den un like si les ha gustado y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.